Muy buenos días chicos y bienvenidos a mi canal otro episodio de Pokémon Escarlata y Púrpura, en este caso Escarlata, ¿vale? Tenemos que, bueno, vamos primero, vamos a avanzar, primero vamos a ver el equipo, ¿vale? Tenemos a Charcadeta al nivel 16, que es el que espero que me carrilee literalmente el gimnasio entero. Tenemos a Floragato al nivel 22, a Paumi al 16, al Raz al 17, que algún día será un maravilloso, ¿vale? Ahí, Nakly al 19 y Whopper al 17. Lo que tenemos que hacer es venir por aquí y hablar con ella, creo que tenemos que hablar. Soy Marisol, la opción, Marisol, ¿cómo no? Marisol, porque han dicho que Pokémon que miran al sol, vale, en fin, ya está. Aguadrón, la Sunflora de este gimnasio, bueno, les voy a pedir a nuestros soletes que se escondan por todo el pueblo. ¡Ah! Creía que tenemos que encontrar... Vale. Comienza el examen, cuando haya reuniones de Sunflora, tráemonos aquí a la plaza Sunflora. Vale, adelante, pasarlo bien, vale. Creía que eran estatuos de Sunflora, no Sunfloras como tal. Vale, pues nada, tenemos que recolectar Sunfloras. Pues nada, sin problema, yo te recolecto Sunfloras, hija. Sunflora de encontros, cero. Ah, que no puedo... Ah, vale, sí. Que creía que no podía... Mira, aquí hay uno. ¡Tú! Mira para allá. Vale. Uno. ¿Por qué hay más? Niña, ¿has visto un Sunflora? Mira, ahí hay uno. Sunflora. Escúchame. Vale, dos. Hay un Sunker, esto no nos sirve. Aquí hay otro. ¡Tú! Perfecto. Tenemos tres. Por aquí seguro que hay alguno en plan súper escondido. Seguro, vamos. Es que me ha puesto lo que queráis. Bueno, aquí hay una... Una de estas. ¿Qué era? No me ha dado tiempo a leerla. Tiene que haber alguno por aquí. Ahí veo estatuas de Sunflora. ¡Que hay uno! Te estabas intentando esconder, ¿eh? Erro. Vale, ya tenemos cuatro. Hay un Sunker. Y aquí hay otro. Te vi. Y a los cinco. Ah, que quieres pelear. ¿Qué quieres? ¿Que nos peguemos? Pues nos pegamos. Ascos. Ah, que le quita nada. Bien. Bueno, por lo menos le quemamos. Ah, claro. Es que está lloviendo, chicos. Arraigo. Uy, este Pokémon... Me va a dar problemas, si no veréis. Este Pokémon me va a dar problemitas. Tío, mirad a los personajes de atrás. Es que andan con mucho lag, ¿eh? Mirad su... Ah, mirad su... Kit este de atrás. Vale, pues nada. Pues... Tiramos de asco. Se está quemado. Se tiene que mover tarde o temprano. Uff. Con drenaduras y arraigo. Madre mía, no me va a dar por culo. Vale, pues nada. Voy a tener que cambiar de Pokémon. Voy a tener que cambiar de Pokémon. Porque este no... La verdad es que no está haciendo su labor. Como llueve y eso... La verdad es que se complica. Parece que no ataca el Sunflora. Sino simplemente... Stalea, ¿sabéis? Es como que... No sé. Simplemente se defiende, pero no ataca. Voy a meter a Luwopper con cola veneno. A ver si eso hace un poquito más. A ver, a ver. Bueno, yo entiendo que la lluvia, como está lloviendo, se me reduce... ¿Sabes? No sé si esta lluvia cuenta como lluvia... Lluvia, pero yo creo que sí. Como lluvia dentro del combate, digo. Me has... Me has quitado vida. ¿Verdad? Cola veneno. Vale, le quitamos bastante. Vale. Pues por lo que veo va a tener que ser Luwopper, ¿eh? El que nos acompaña. Va a tener que ser Luwopper. Va a tener que ser Luwopper. Vale, ha dejado de llover. Lo cual es bueno. Vale, el Sunflora se ha debilitado. Ganamos puntos de experiencia. Perfecto. Y tenemos con este 5. ¿Me ha dado una piedra solar? Lol. Vale, vamos a curar a este. Vale, perfecto. Tienes que seguir buscando. Nos faltan un montón. Un montón. Y por aquí... ¿Veis? Ya me extrañaría a mí que no hubiese ninguno escondido para atrás. Venga, tú. Tírale. Tenemos 6. Nos faltan 4. Nos faltan todavía un montón, ¿eh? Ahí veo uno. Míralo. Míralo. 7. Vale, proseguimos. Aquí. Tiene que haber seguro. Pero seguro. Ahí arriba no hay. Pero por aquí seguro. Es que vamos. Me apuesto muchas cosas. A que aquí arriba hay alguno. Me apuesto mucho. A que aquí tiene que haber alguno. ¿Hay o no hay? Parece que no. Pero ya que estamos voy a ir, ¿vale? Ya que estoy voy a mirar porque es que no me fío, ¿eh? ¿Esos son los míos? Sí. Me extraña a mí que no haya ninguno por aquí, ¿eh? Lo digo. Lo tengo que decir. ¿Esos son míos? Entiendo yo que sí. Ah, mira. ¿Dónde está el cerdo? Lo he visto. Te he visto. Te he visto. Te he visto. Te he visto a ti también. No. Sunflora. Vale, nueve. Nos falta uno, ¿eh? Nos falta uno. ¿Y dónde puede estar ese uno? Pues en muchos sitios. Vale, es que he visto a una Pokeball y me han dado ganas de pillarla. A ver. Vale, pero aquí no está. Tiene que estar como alrededor de por aquí. No puede ser muy difícil. ¿Es esto? ¿Eres tú? ¡Halo! ¿Qué sí, qué sí? ¿Qué te he pillado? ¿Qué quieres pelear? ¿Nos pegamos? Pues nos pegamos. Pues nos pegamos. ¿Niebla clara? ¿Ah? ¿Ah? Eh... ¿Vas a tirarle un fogofato? Nivel 14, ¿eh? Arraigo. Es que de verdad que por culo dan, ¿eh? ¿Y si os digo que me voy a tirar a cristalizar y que me da igual? En plan... Me voy a tirar a cristalizar porque es que... No te aguanto. A ver si nos lo quitamos rápido de en medio. Es que tengo el problema de que mis Pokémon están infravalorados. O sea, infraleveleados. La primera vez que Tera cristaliza un Pokémon que no es el starter. Ahora el ascoas tendrá que quitar mucho más que antes. Efectivamente, ¿veis? Entre que no llueve y que tenemos la Tera cristalización... Ahora se curará un poquito. Pero como está quemado, pues se lo va a quitar. Vale. Y ahora ascoas. ¡Bum! Y ese es un Flora fuera. Perfecto. Sube al nivel 17 y el otro al 20. Defensa férrea. Nada. Vale. El Sun Flora lo derrotamos. Ya tenemos a los 10. Y podríamos ir a la plaza. ¿Vale? Mira, nos da una piedra solar también. Deberíamos de ir a la plaza. Pero primero quiero ir a curar a mis Pokémon. ¿Vale? Y ahora vamos. Y quiero hacer una cosa. Y ahora vais a ver. Es que voy a ser inteligente. Porque es que si no... Quiero curarme. Lo que viene a ser que quiero curarme. ¿Me puedo curar o no me puedo curar? Pero bueno. Ya está. Paso. Paso. Bolsa. Aquí. Vamos a darle caramelos. XS a este. Le vamos a dar los 4. Vale. Le vamos a dar... 5. Que sube al nivel 20. Perfecto. Quiero aprender tinieblas. No. Y ahora le vamos a usar en este... 5. 23. 3. Vale. Y ahora este. Lo vamos a usar... En este. Psicorrayo. Sí. Le quitamos confusión. ¿Vale? ¿Vale? Está muy riesgo. Voy a quitar ataque rápido. Me duele. Porque ataque rápido es bueno. Pero siempre está bien tener... Cositas. ¿Vale? Vale. Aquí está evolucionando. Venga. Que ahora literalmente... Nuestro equipo gana en calidad ahora. ¿Pillas ahora al tipo lucha? ¿O lo estoy inventando? Paumo. Celéctrico lucha. Cuando su manada se ve amenazada... Atacan a la vanguardia usando un arte marcial... Caracterizado por el empleo de... No sé. No lo he leído. Mira. Sustituimos un movimiento. ¿Vale? 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 Es que me gusta mucho... Mujete estático. Porque siempre para leipa, chicos. Ay. Voy a tener que quitar mofete estático. Voy a tener que quitar mofete estático. Pero me duele, ¿eh? Me duele. Las cosas como son. Vale. Piedra solar. Tenemos dos. Vale. O sea, guay. Guay. Tenemos... Tenemos cositas, ¿vale? Voy a guardarme esa. Me la voy a guardar. Y nada. Vamos ya, ¿no? Vamos ya. Vamos ya. Todos los sunflora, madre mía, que lagazos da el juego. En plan, con 10 sunfloras corriendo que van a 2 FPS cada sunflora. Enhorabuena por reunir todos los sunflora. Se aprueba el examen del gimnasio. Pásate por la recepción del gimnasio de Pueblo Altamía. Para hacérselo saber a la encargada. ¿Vale? Perfecto. Vale. ¿Me puedo ir a curar ya? O me da paso. Paso. Venga. Venga. Mira, he conseguido todos los sunflora. Sí, sí. Como lo oyes. A ver, has encontrado 10 sunflora y encima los has conducido hasta la plaza. Enhorabuena por aprobar el examen del gimnasio para aprobar el examen del gimnasio. Te has ganado el derecho a retar a nuestro líder. Mucha suerte. ¿Vale? ¿Quieres enfrentarte al líder Bryce en la tista de la natural? Sí. Sí, sí. Muy bien. Permíteme acompañarte a la arena de combate. Perfecto. Bryce. 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 Dime que tienes un sunflora. No, hombre. No, que ya he peleado contra sunfloras. No creo más sunfloras que hacen arraigo de todo y de verdad. Cuando hay tantas pantallas de carga tanto rato, hay cinemática. Lo tengo ya calculadísimo. ¿Quién se atreve a retarme? Lo sabía que iba a estar arriba. Ale, hop. ¿Qué vas a saltar? ¿Estás toloco? ¿Qué te pasa? Estás toloco. Gente, aquí. Me llamo Bryce. Soy artista especializado en Pokémon de tipo planta y líder del gimnasio por alta mía. He estado echando un vistazo desde lo alto del molino a cómo te las apañabas con el examen. Has logrado dar color sunflora, lo cual dice mucho de tu capacidad de observación. Eso denota que tienes sensibilidad para el arte. Espero que no me defraude si tomases en combate ese gusto por el artístico. Creemos codo con codo una obra maestra. Será un enfrentamiento epatante. No sé qué significa eso, pero sí, sí. De eso, exacto. La tuya por si acaso. Esa es lista, pues entonces, en vanguardia. Denos una suelta a nuestra creatividad. Vale. Saca el látigo. Que eso literalmente es como una rama con pinchos. O sea, este tío... Vale. Charcadet. ¿Me la habéis curado? ¿Tengo la tera cristalización o no? Pregunto. Pregunto. Si la tengo. ¿La usamos? ¿La usamos? Vamos a usarla. Como la tera cristalización no es como el Dinamax. El Dinamax era que duraba solo tres turnos. La tera cristalización no. Dura hasta que el Pokémon esté vivo. O sea, ¿sabéis? Si me derrotan al Pokémon, sí que pierdo la tera cristalización. Madre mía, de un golpe. ¿A qué nivel estaba, por cierto? Que es que ni lo he mirado. Vale, Bryce va a sacar a Smolid. Smolid no me lo he encontrado. Eso es raro. Me lo debería haber encontrado ya, ¿no? Seguramente que en los alrededores lo encuentro. Vale, nivel 16. Vale, el Smolid también de un golpe. Y ahora le queda... Bueno, lo hemos visto en el tráiler del juego. Que es el Sudogudo. Que pilla tera cristalización. De tipo planta, obviamente. ¿Qué combate tan irresistiblemente pintoresco? Crucinemos esta representación artística. Vale, saca Sudogudo. Y hacemos también otra vez Ascuas. Llegó la hora de dar el toque final a una obra como pocas. Plantando una nueva realidad. Míralo. Míralo. Vale, Ascuas. Pum. Vale, le quitamos bastante. Necesito que aguantes bien. Vale, lo evita. Bien. Bien, Charcadet. Bien. Bien, Charcadet. Bien. Vale, Ascos. Perfecto. El enemigo se ha debilitado. Perfecto. Pago me sube al nivel 20. Míralo. Cómo se cabrea. Viva la vanguardia. Nos da 3060 Pokécuartos. Ojalá ahora pueda comprar Super Balls. Esta es hecha toda una artista. El trazo de los movimientos. El detallismo de los Pokémon. Ha sido un combate para enmarcar. Que me parto un rayo. Si no se puede considerar el verdadero arte. La contienda que hemos liberado. Has pasado mi prueba. Y con mucho arte todo se ha dicho. Y aquí una medalla para conmemorarlo. Y de paso una foto para la posterioridad. Mira. Una foto con el Bryce. No he visto la medalla. Con una medalla de gimnasio en tu posición. Te será más fácil capturar Pokémon de hasta nivel 25. Que además te obedecerán sin pegas. Por último. Una entrenadora de tu envergadura. Se merece algo muy preciado para mí. Abre caminos. Ataca de pronto como si saltara desde la hierba alta. El usuario se mueve con gran agilidad. Y aumenta su velocidad. Está bien. Ah. Siento como las musas sacuden a mí. La inspiración me desborda por momentos. Tengo que ponerme manos a la obra cuanto antes. Así que perdóname. Pero hasta la otra. Vale, vale. Tú. A lo tuyo. A lo tuyo. Totalmente. Se está moviendo sola, ¿eh? Vale. Llaman al Roto. Hola, Rubí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Uno de mis Pokémon ha aprendido un movimiento que es la caña. Todo esto. ¿Qué tal fue tu visita al gimnasio? Lo he superado, niña. Hola, enhorabuena. Si ya sabía yo que iba a ser pan comido para ti. Cómo me alegro de que hiciera ese escaso. Yo tampoco me quedo por ahí papando moscas, ¿eh? Viajo de un lado a otro entrenando día sí y día también. Pasando alguna noche en vela y todo. Y con lo grande que espaldea. Poder elegir en el mapa los sitios que voy a visitar es ideal. Por eso tampoco quiere decir que no puedas desviarte de vez en cuando. De hecho, puede venir fenomenal para hacerse más fuerte. A todo esto. ¿Qué estará haciendo ahora mismo, Damián? Cuando nos volvamos a ver, espero que echemos un combate prometido, ¿vale? Vale. La Pokédex se ha actualizado. ¿Con qué? Con los Pokémon de Brais, entiendo. ¿No? No sé. Digo yo. ¿Qué? Vale, a ver. Vamos a abrir aquí el menucito. A ver. Podríamos venir a por esta tipa. Pero es de tipo fuego. Entonces creo que prefiero venir aquí a este gimnasio. O sea, a esto de aquí. ¿Vale? Volar aquí. Y ya luego vamos. Porque es que si no, nos van a reventar. Vale. Dime que hay Super Ball ya. Curame. El equipo va cogiendo forma. Quiero que evolucionen Ralts y el otro. El de Roca. Que es raro que el Ralts no haya evolucionado. No, el Ralts creo que evolucionaba al 22, puede ser, o al 24, o algo así, por ahí. Super Ball. Gracias. ¿Cuánto dinero tengo? 9500. Vale, pues me da para 15. Perfecto. Vale, y ahora para Dondon Gil. Para allá. Puedes fabricar una nueva MT. A ver, voy a mirar. ¿Vale? Voy a mirar qué MT podemos fabricar. ¿Esto qué es? Colmillo Ineo. Colmillo de Hundur. No tengo. ¿Y esto? Colmillo Rayo. Esto sí que lo podría conseguir con los Shins. Porque sé que había Shins por ahí. Colmillo Hielo. ¿Qué necesito? No lo sabemos. Hilo de no sé qué. Patada baja. Pelo de Mankey. ¿Eso qué es? Hidropulso. Escama de Magikarp. Psicorrayo. Viento, hielo. Poder reserva. Hilo afilado. Hay cositas, ¿eh? Hay cositas. Quiero mirar las MT que tengo. Cajas no, porque siempre le doy a la caja. Cuando quiero ir a... Bolsa. ¿Tenemos alguna MT así chula? Encanto, bofetón lodo, hidropulso. Toicismo, abre caminos. Abre caminos. Se lo podemos enseñar a este. 50 de potencia. Me sirve, ¿eh? Antes que follaje, me sirve. Meteoros. Viento, hielo. Lo puedo aprender este otro. Aguante, metrónomo. Foco resplandor. Refuerzo. Vale. Vale. Vamos para allá. Creo que hay que seguir el campo. Un auricorio. Eteracristalización. Hay por aquí algún Pokémon. ¿Esto qué es? Los pájaros estos. Madre mía, qué sonido más españolito, ¿no? Aquí hay un objeto. Menta floja. Vale. Ahí hay un entrenador. ¡Uy! ¡Jolín! No lo he visto. Vale, pues ya que estamos, lo vamos a intentar capturar. ¿No? Nivel 22. No veas. No veas. Semilladora. Vaya recurrente. Para los Old School. Vea, ¿cuántas me vas a hacer? Esto hace de 2 a 5. Aunque a ver. 3. Vale. Te lo acepto. Ascuas. Madre mía, qué poco. Le quito. Venga, ascuas. Crítico encima. Vale. 1. 2. 3. Ya está. Por favor. Vale. Golpes 3. Y ahora ascuas. Y ahora le voy a tirar la Pokémon. Y yo espero capturarlo. Es que literalmente quiero capturar a todos los Pokémon. Yo sé que a este ya le tengo, pero tengo la versión... Rosa. Que no sé si es la de primavera y esta de aquí es la de verano o algo así. Drenadoras. Porfa, no me mates. Porfa, no me mates. No te cures. Vale. Pokémon. En teoría ahora es más fácil atrapar a Pokémon por debajo del nivel 25. Pero ahora se me hace más difícil, no entiendo. Semilladora. Pues me mataste, güey. Vale. Por ahí veo una ciudad. Como una gran ciudad, además. Vamos a sacar a otro. Vamos a sacar a Floragato. Por ahí también veo una torre. Que no sé si es la que ya he visitado anteriormente. Uno. Dos. Tío, ¿en serio? Nunca se me había resistido tanto un Pokémon. Literal. O sea, literal. Mira que ha atrapado a Axiom. Mira que ha atrapado tal. Pues, literalmente, lo que más me está costando es hundir. Increíble. Increíble. Vale, creo que ya se ha atrapado. Porque creo que eso es como la captura de esta crítica. Vale. Dirling atrapado. Perfecto. Es que ni se va a guardar el Apokedex porque ya lo tengo. O sea. Vale, nos tiramos por aquí. Llegamos. Hola, bienvenida al centro Pokémon. Si descansamos. Creo que aquí ya está lo del equipo este malo. ¿No? Entiendo yo. Creo que sí. La gracia guapa. Vale. Vamos a poner... ¿A quién ponemos de primeras? Nacli ya mismo tiene que evolucionar, chicos. Nacli ya mismo tiene que evolucionar. Os lo digo así. ¿Veis? Aquí creo que es lo de fuego, ¿verdad? Es por aquí, pero no es aquí. Uy, por aquí tiene que estar el Tauros. Pone. Por aquí tiene que estar el Tauros. Uy. Pero si está aquí. Está aquí. Si está aquí. Este es el Tauros normal, ¿no? De lucha solo. Creo. Vamos a hacer la telacristalización y el abrecaminos. La verdad es que me gustaría atrapar al Tauros. Es buen Pokémon, ¿eh? Es un buen Pokémon. Golpe cabeza. Vale, nos quita bastante, ¿eh? Tío, ¿en serio? ¿Te amedrentas? ¿Me lo estás diciendo en serio? Doble patada. Tío, ¿en serio? Tío, es que... Tengo que levelear fuera de cámara, ¿eh? En verdad. Tío, es que no le he quitado nada. Pero en teoría le... O sea, me subo la velocidad con que a lo mejor ahora soy más rápida. Dime que sí. Vale, abre caminos. Vale, pum. Vale, ahora le puedo tirar las Pokéballs. Golpe cabeza. Me mata. Pero puedo sacar ya a otro Pokémon. Sí, es que jugando a este juego, literalmente es que se me va. O sea, se me va. Increíble. Sacar a otro Pokémon. Vamos a sacar al Paumo. Que es también tipo lucha. Y a lo mejor, pues... Aguanta bien, ¿sabéis? Venga, Super Ball. ¿En serio? Ni una vez se ha movido, ¿eh? Buena baza. Normalmente debería quitar mucho. Pero quita porque este Pokémon es fuerte, ¿eh? Quita porque este Pokémon es fuerte. Uno. Dos. Venga, Tauros. Venga, Tauros. Venga, Tauros. Uno. Dos. Tres. Ahí está. Ahí está. Tauros atrapado. Tauros atrapado. Vale. Perfecto. Destaca en el combate cuerpo a cuerpo gracias a su constitución musculosa. Ataca los puntos vitales del enemigo con sus cortos cuernos. Vale. Está guay. Buen Pokémon. Buen Pokémon. Pelo de Tauros. ¡Ay, que evoluciona! Que nos evoluciona, Ralts. ¡Qué bien, mi niño! ¡Qué bien, mi niño! Ahora necesito conseguirte la piedra para que evoluciones más. ¿Qué le he dicho? No me acuerdo si era piedra día o piedra alba. ¿Era piedra alba? Creo que era piedra alba. No, piedra día. Es que... Chocheo, ¿eh? ¡Oh, que evoluciona Nackly! ¡Nackly! No sé por qué este Pokémon en plan... Cuando lo vi al principio me parecía súper raro, pero no sé. Me acaba gustando. Ahí está la evolución del Pokémon este. A ver, escupe sal para recubrir con ellas sus presas y someterlas a un proceso de exhalación que extrae la humedad de sus cuerpos. ¡What! ¡Qué turbio, ¿no? Vale, vamos a prenderlo. ¿Qué es esto? 40-100. Díjense a la zona el objetivo. Pierde PS cada turno. Afecta especialmente a Pokémon de tipo acero y tipo agua. Buen ardo, ¿eh? Vamos a quitar lanzarrocas. Este Pokémon creo que ahora ha ganado mucho, ¿eh? Mirad, esta es la evolución del... ¡Hala, no! ¡No, me quiero ir! ¡Quiero ir! Esta es la evolución del... No has podido escapar. Vale, me va a meter tremenda hostia este Pokémon. Madre mía. Déjame ir, ya que es. Esa es la evolución del Pokémon Cerdo. No me acuerdo cómo se llama. Vale, pues vamos a curar. Vamos a curar. La verdad es que el equipo medianamente va cogiendo forma, ¿eh? Medianamente va cogiendo. Tu equipo que recobra toda su energía. También he cargado tu ave vital. Vale. Pues nada, chicos. Lo vamos a dejar. ¿Me quieres dejar tranquila? Madre mía. Madre mía. Pero... ¿Me quieres dejar tranquila? Claro, aquí no pueden entrar, ¿no? Desaparecen si intentan entrar aquí. ¡Ah, pringaos! Bueno. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Desde ahora sí, podéis dejar un like, comentar y todo lo que queráis. Os podéis suscribir. Estad atentos al canal porque voy subiendo muchos vídeos, ¿vale? Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo con más. ¡Hasta luego!